Hace siete años, un mes, una semana y cinco días, Miriam Pfeffer Sayeres fue asesinada en su casa. Hasta ahora la verdad de su cruel homicidio aún es un misterio que las autoridades peruanas no han podido resolver. En enero del 2009, Alejandro Trujillo Ospina fue capturado en Salta, Argentina. Ahí confesó haber asesinado a la empresaria. Ocho meses después, el titular del 17 Juzgado Penal de Lima solicitó la captura inmediata de Eva Bracamonte Pfeffer y Liliana Castro Manarelli, al considerar que existían evidencias en contra de ambas. sindicadas como autoras intelectuales de la muerte de Pfeffer. La llamada que recibió Eva del celular de su madre el día del crimen, el viaje a Argentina que realizaron juntas y unas transferencias a favor de Liliana, fueron elementos suficientes para enviarlas a prisión. En abril del 2010, Trujillo Ospina fue extraditado al Perú y recluido en el penal Miguel Castro Castro. A finales del año 2011, la octava Fiscalía Superior de Lima pidió una pena de 35 años y una reparación civil de 900 mil soles para los tres implicados. En mayo del 2012 se inició el juicio oral. Se presentaron 36 testigos, entre ellos el principal acusador, Ariel Bracamonte Pfeffer, quien nunca le dirigió la mirada a su propia hermana. Se presentó el padre de ambos, Marco Bracamonte, quien se inhibió a declarar. El 11 de septiembre del 2012, Eva y Liliana salieron en libertad por exceso de carcelería sin sentencia y cumplieron arresto domiciliario hasta que se dictaminó el fallo. El día de la lectura de sentencia, Eva sufrió un desmayo y convulsionó en la sala, por lo que se reprogramó la audiencia. El 15 de octubre, la segunda sala penal para reos en cárcel condenó al asesino confeso a 35 años de prisión efectiva, a Eva a 30 años y Liliana fue absuelta. El caso subió a la Corte Suprema. Hace dos meses, la sala penal permanente declaró nula la sentencia a Eva, pero se mantuvo la decisión en primera instancia en relación a Trujillo Ospina y Castro Manarelli. Con la decisión final del juez Dirimente Segundo Morales, el proceso vuelve a foja cero y Eva saldrá libre por exceso de carcelería. Una libertad limitada mientras se abra un nuevo juicio en su contra.